¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Electronica Blue En esta ocasión enseñaremos el método correcto para ingresar al menú de servicio oculto de las pantallas marca Polaroid En este caso específicamente es una Smart TV Android de 32 pulgadas, modelo IPTV 32, 15 y LED Recuerda que al ingresar al modo de servicio debes tener extremo cuidado en los parámetros que se desean manipular Ya que al ajustar algún valor erróneo puede dejar la pantalla completamente inservible Haga este procedimiento bajo su propio riesgo Para iniciar necesitaremos el control remoto, de preferencia el original En caso de no tenerlo podemos usar un control universal que tenga las teclas correctamente programadas En la parte superior les dejaré el enlace a un video sobre como usar tu celular como control remoto universal Bien, procederemos a encender la pantalla Inicialmente nos envía a la pantalla de aplicaciones Con el control remoto accederemos a la función de televisión digital Una vez que tenemos la información de canal presionamos la tecla menú o settings Enseguida pulsamos la siguiente combinación de números 1147 El menú debe desaparecer y en su lugar aparecerá el menú de servicio Las funciones principales de este menú son Girar la pantalla Bajar el brillo de las lámparas LED Cambiar el modo LVDS Corregir la gama de colores Entre muchas otras más que necesitan conocimientos expertos para manipular Queridos amigos y colegas Eso es todo por el video de hoy Si les ha sido de ayuda Regálanos un like Y recuerda suscribirte Puedes escribirnos tus dudas en la caja de comentarios Y en breve te responderemos Para cualquier reparación o asesoría Nos ubicamos en la ciudad de Puebla Capital Esto fue Electrónica Blue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!